¿Cómo limpiar los zapatos de gamusa? Para limpiar este tipo de calzado necesitamos un trapo blanco, un cepillo, una toalla, una lima de cartón, agua, vinagre blanco, polvo de talco, una tetera. Para quitar las manchas de aceite o grasa, primero limpiamos con un trapo y luego aplicamos un poco de talco. Dejamos actuar en unas 8 o 10 horas y al día siguiente cepillamos bien para retirar todo. También se puede usar una aspiradora para no dejar ningún rastro. Si las manchas son de tinta, debemos mezclar una parte de vinagre blanco por cada 3 de agua fría y refregamos sobre la mancha con un trapo. Hay que dejar que el producto actúe durante 30 a 60 minutos para luego cepillar bien. Si la suciedad no ha desaparecido del todo, volvemos a realizar el procedimiento hasta eliminarla. Si aún así quedan marcas, se puede utilizar un poco de alcohol como última opción, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede dañar el tejido. Para dejar el calzado bien lustroso, podemos humedecerlo con el vapor de una tetera. Luego cepillamos y dejamos secar. Con estos procedimientos, las manchas en el calzado de gamusa desaparecerán fácilmente. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana.